El debate de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se ha centrado sobre todo en seguridad y movilidad, dos factores que indiscutiblemente impactan en nuestro bienestar. Pero, ¿qué acciones concretas tienen frente a otro tema esencial, la salud mental? Doctora Fernanda, usted habló con ellos. Sí, Margarita, buenas tardes. Es que los indicadores de salud mental en la capital son realmente preocupantes. Por ejemplo, según la Secretaría Distrital de Salud, en 2020 y 2021 se diagnosticaron más de 500 mil personas con algún tipo de trastorno mental, el más frecuente la depresión. Y las localidades que más concentraron estos diagnósticos fueron Kennedy, Usaquén y Chapinero. Miremos, por ejemplo, ahora qué pasa con la conducta suicida. Según Saludata, en el 2022, es decir, el año pasado, se presentaron casi 25 mil casos de ideación suicida, 8 mil 332 intentos y 399 suicidios. Estos últimos concentrados en las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Engativá y San Cristóbal. Así que los retos son enormes. Los invito a escuchar algunas de las propuestas de seis candidatos a la alcaldía de esta ciudad. Sin lugar a dudas, requiere de unas medidas concretas. Para nosotros es importantísimo fortalecer los mecanismos de detección de situaciones de salud mental, arrancando en los colegios, particularmente hay una problemática en niños y jóvenes. Para eso tenemos unas medidas que fortalecerán la capacidad de las herramientas que existen en colegios distritales para detectar y actuar frente a eso, que sean esos niños atendidos por personal especializado, porque es eventualmente tratado de manera discriminatoria. Entonces tenemos que enfrentar ese sesgo, ese tabú que hay alrededor de la salud mental y entender que es un problema de salud como cualquier otro problema de salud que requiere de una atención, requiere de un tratamiento y requiere de una atención médica. Hay un problema y es que no hay suficientes canales para que hoy una persona pueda, digamos, llamar o pedir atención. Tenemos que fortalecer todos esos canales, que sea más fácil para una persona, que no haya barreras. Revivir la salud preventiva. Mil equipos de salud preventiva que están compuestos por psicólogos, médicos, enfermeras, para que esos psicólogos se encarguen de hacer un inventario, casa por casa. Vamos a tardar un poco, pero cuando ya tengamos el cuadro completo de las personas que están afectadas en Bogotá, nosotros podemos empezar a trazar políticas públicas. Mientras tanto, pues obviamente, la atención de urgencias, seguir fortaleciendo las líneas. Y un tema que se va a poner mucho más difícil que hoy, que es el del consumo. Y tenemos que estar con los ojos muy abiertos y todas las entidades del distrito preparadas para recibir una cantidad de pacientes que no estamos calculando. Es muy grave lo que viene y hacen falta ya muchas campañas de prevención. Mucho deporte, doctora. Volver a potenciar las ligas del distrito, las ligas de deporte. Hay que hacer una cantidad de cosas. Hay que tomar unas acciones muy específicas. La solución no está en repartir ansiolíticos. El ansiolítico más importante, y empecemos por los muchachos, más importante para los muchachos es ocuparles su tiempo. Y ocuparles su tiempo es jornada extendida con actividad de deporte obligatoria. Pero eso no es suficiente. Vamos a llevar brigadas, básicamente, de prevención en salud mental. Vamos a llevar, básicamente, unas brigadas que son camiones, son consultorios rodantes, con médicos, con psicólogos, incluso con psiquiatras, a muchas zonas donde se presentan los mayores conflictos sociales para que puedan escuchar a la gente y detectar casos, digamos, hablar con las familias, hablar con los muchachos y poder detectar casos donde la gente pueda encontrar un espacio donde pueda hablar de su problema. Lo que necesita una persona que tiene un problema de salud mental es que alguien la escuche. El énfasis nuestro va a estar muy puesto, ya en la parte, digamos, del tratamiento, en lo que puede hacer la red pública del distrito. Y lo que puede hacer el distrito con su propia EPS. Y si usted mira el último punto de mi programa, señala que vamos a hacer un esfuerzo por establecer algún grado de colaboración entre la alcaldía, la parte pública de salud del distrito y las EPS. Ya en medidas prácticas, entonces, vamos a promover la creación de más centros de escucha, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con el aparato del distrito en general, pero particularmente en casas de jóvenes. Y vamos a hacer un esfuerzo muy grande por mejorar las condiciones sociales de los jóvenes. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de crear 100.000 empleos muy dirigidos a jóvenes. Para nosotros es fundamental que las rutas de atención integral en salud mental, tanto del sistema público como del privado, se articulen para que nosotros podamos tener unas líneas de atención muy efectivas. Pero algo aún más importante es que en el sistema educativo necesitamos fortalecer la capacidad de atención intramuros. Por consiguiente, el fortalecimiento de personal profesional en psicología, en trabajo social, va a ser fundamental para todas las sedes educativas públicas e incentivar también a las privadas. Finalmente, lo que queremos es lograr la interoperabilidad entre los temas de salud mental y la cultura y el deporte. Y por eso nuestra apuesta de fortalecimiento de equipamiento de baja y mediana capacidad en cada una de las 20 localidades de Bogotá desde el punto de vista deportivo. Y por eso queremos también fortalecer infraestructura cultural diversa en 19 localidades urbanas de Bogotá. Lo primero es, necesitamos articular entre las Secretarías de Salud y las EPS privadas una mayor oferta en salud mental, especialmente con la atención de psicólogos y especialistas. Lo segundo, atención en telemedicina para temas de salud mental. Más consultas, más posibilidades, de modo que podamos llegar a un público mayor. Tres, el programa de salud mental del distrito, articulado a los hospitales, tiene que enfatizarse en el tema de suicidio de jóvenes, en el tema de consumo de alcohol y drogas y en el tema de depresión. Por eso lo que queremos es desarrollar, especialmente en colegios y con los jardines infantiles, todo un sistema de alertas tempranas. Y hay una cosa que a mí me encanta, yo creo que a Bogotá le vamos a meter salud mental comunitaria. Un tendero puede ayudar mucho a la salud mental de un barrio, una localidad. Una madre comunitaria también. Todos los candidatos, incluido el general en retiro, Jorge Luis Vargas, con quien no pudimos hablar, incluyen principalmente datos y diagnósticos de salud mental con algunas propuestas en sus programas de gobierno que ojalá los lean. Especialmente están relacionados con determinantes sociales, económicos, de derechos, atención institucional en temas como la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer. El tema se puso sobre la mesa y se comprometieron a hacer de la salud mental de los bogotanos una prioridad. Feliz tarde.